En este momento, te diría, es tremendamente difícil por la inflación. La inflación distorsiona todo, absolutamente todo. Es muy difícil llevarla adelante. Para decirte, el caso del plástico específicamente tiene precio dólar. Por lo tanto, siempre, no solo que aumenta todos los meses, sino siempre pensando, che, el mes que viene no tendremos una devaluación. Nosotros, en el único lugar que realmente tenemos muchas dificultades en la importación de las máquinas de coser, hemos vendido o estamos vendiendo las pocas máquinas que nos quedan y no se pueden más importar. Es una dificultad, ya nos faltan algunos modelos. Igual estamos buscando alguna alternativa. Porque las podríamos importar, pero las tenemos que pagar dentro de 6 meses. El Estado nos deja pagar dentro de 6 meses. Podríamos conseguir que un banco nos pague y sacar un crédito para dentro de 6 meses. La pregunta es, ¿cuánto va a valer el dólar dentro de 6 meses? Compramos, vendemos en pesos, ¿y cuánto va a valer dentro de 6 meses? Imposible. Así que, todo lo vinculado al dólar tiene sus dificultades porque además pareciera que el país casi es inevitable que en algún momento va a haber una devaluación. Estamos alrededor de entre un 20 y un 30% atrasado y eso va a ocurrir. El nuevo ministro dijo que va a ser programado y en un tiempo. Pero va a haber una devaluación, indudablemente. Todo eso va a significar una gran modificación. Nosotros, por suerte, el servicio de ayuda económica funciona muy bien, muy bien. Este es un momento de mucho requerimiento de crédito y estamos muy bien. Hasta el punto que vamos a abrir nuevas filiales, Río Cuarto, Rafaela, algunas más que están dando vuelta. Con una altitud expansiva porque hace realmente falta. Nosotros tenemos a nivel de toda la región un fuerte prestigio. Y lo que es todo, lo que es Capic, realmente funciona muy bien. Hemos resuelto algunas inversiones relacionadas con la fábrica Dulce Leche porque estamos a full. Está bien, trabajamos dos turnos, antes trabajábamos tres, pero dos turnos de nueve horas. Nos quedan seis horas libres nada más que alguna vamos a ocupar porque estamos trabajando a full. Bueno, eso es eficiencia, eso es calidad, eso es buen precio. En Sol Sport también estuvimos resolviendo algunas inversiones porque también estamos a full y pensamos que tenemos que ocupar algunos espacios para ocupar más gente. Así que para Devoto, el grupo cooperativo está atravesando muy buen momento porque es fuerte, es solvente, cuenta con los recursos para una buena administración y te diría que no vamos a tener ninguna dificultad. Por supuesto, ¿qué es lo que deseamos? Que se estabilice un poco. Porque si nosotros logramos estabilizar la posibilidad de crecimiento es muchísima más. Así que si nos miramos a largo plazo, vuelvo con el mensaje esperanzador. El grupo cooperativo Devoto va a seguir creciendo y mucho en los próximos años. Quizás estemos en una meseta donde no se puede crecer mucho por la inestabilidad, pero nuestro futuro te aseguro que está garantizado, que va a ser realmente muy bueno.